Entonces yo le digo, vamos a orar, vamos a orar y que Dios nos ayude a encontrar un mejor trabajo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Robinson Plaza para aquellos que no me conocen y es primera vez que están viendo uno de estos videos. Quiero agradecer a cada una de las personas que en el video anterior le dieron like, dejaron su respectivo comentario y por tal razón en esta oportunidad traemos otro Storytime. Y en el video de hoy les contaré cómo fue mi búsqueda de trabajo en el UNAM. Para los que no saben, UNAM es mi casa de estudio, que significa Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Aquí les dejo una foto, así bien bonita, de cómo es UNAM. Antes de irme a estudiar, muchos amigos, hermanos, compañeros, pastores, bueno, el pastor, Julio Cueto en especial, me comentaron que necesitaba tener un trabajo en UNAM, necesitaba trabajar, porque de alguna u otra manera, tenía que buscar los recursos para mantenerme allí estudiando, y no solo estudiar, sino también alimentarme mientras estudiaba. Las opciones que daban cada uno de ellos eran el comedor, la imprenta, la panadería. Creo que ellos lo consideraban las mejores opciones de trabajo, y obviamente fue lo primero que busqué. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegué a LUNA, pregunté en cada una de estas opciones. En la panadería no estaban seguros si iban a meter estudiantes o no a trabajar. El comedor ya estaba full, ya no había cupo. Y en la imprenta ya ni me acuerdo qué fue lo que pasó, pero tampoco pude obtener un cupo allí o trabajar allí. Lo cierto del caso es que no dejé de buscar o de preguntar. Y recuerdo que en la institución, el pastor Marco González nos había comentado que estaban buscando trabajadores o estudiantes para que ayudaran en la finca, específicamente en los naranjales. ¿A qué? Pues a bajar naranjas. A recolectar la mayor cantidad de naranjas posibles para la finca. Yo hacía en locación con los naranjas, jugo, locación. Obviamente que no teniendo más opción, obviamente que no sabiendo dónde más buscar, porque no sabía dónde más buscar, dije que sí. Junto con mi compañero en ese momento, mi amigo, nosotros decidimos trabajar en ese lugar. La idea en este trabajo era llenar la mayor cantidad de sacos posibles para poder completar el trabajo, obviamente. Porque cada saco pagaban una cierta cantidad que tampoco recuerdan como 5.000 bolívares en ese tiempo. Lo cual no era mucho, pero si nos esforzábamos en llenar la mayor cantidad de sacos, pues podríamos obtener más. Entonces, pues sí, recuerdo que comenzamos precisamente un lunes, si no me equivoco. Comenzamos el lunes, llenamos los sacos allí, el martes también, pero no nos estaba cuadrando muy bien el trabajo. Era muy poco lo que hacíamos y mucho tiempo que invertíamos tratando de llenar esos sacos. Era un trabajo un poquito engorroso. Miércoles de esa semana recuerdo muy bien que yo dije, ya, no quiero seguir aquí, pero necesito trabajar. ¿Qué hago? Entonces dejamos, terminamos el turno y nos sentamos al frente del hogar, en el banquito famoso del hogar, de caballero. Y ya estábamos allí sentados y empecé a hablar con mi compañero y le dije, necesitamos encontrar tu trabajo. Necesitamos trabajar en otra área porque allí no nos está funcionando. Entonces él me dice, sí, 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 tienes razón. Él hablaba un poquito así. Él habla un poquito así. Entonces yo le digo, vamos a orar. Vamos a orar y que Dios nos ayude a encontrar un mejor trabajo. Entonces allí, en ese momento, decidimos orar. Recuerdo que en ese mismo día estábamos terminando los 40 días, más 10 días de oración y ayuno, del libro del Pastor Cueto. Recuerdo muy bien. Y en ese día precisamente tocaba un ayuno completo. Bueno, entonces decidimos, decidimos orar y cuando terminé la oración, apenas abrí los ojos, veo a lo lejos, como en dirección hacia servicios estudiantiles, al hermano Lares. El hermano Lares era en ese momento el coordinador o el director de mantenimiento. Hoy día el hermano Lares está descansando en el Señor. Una gran persona que esperamos ver en el reino de los cielos. Entonces, como a nosotros nos habían comentado que mantenimiento era un buen lugar, y nosotros teníamos días buscando a ese hermano, pero no lo habíamos visto, decidí no hacerle caso. Pero cuando lo vi a él, salí corriendo junto con mi compañero a preguntarle, a decirle si había cupos, si había lugar para nosotros. Él me dijo, mira, estamos full, pero a nosotros nos han faltado dos muchachos. Nos han faltado dos, así que yo los voy a meter a ustedes. Él en ese momento llevaba la lista para el comedor. La lista de las personas que trabajaron y tenían la oportunidad de comer en el comedor. Él llevaba la lista. Yo voy a sacar a ellos dos y los voy a anotar a ustedes. Y los espero mañana, sin falta, en el trabajo. Cuando él nos dijo eso, no me quedó más que agradecerle a él y a Dios, por sobre todo. De verdad que Dios respondió al instante nuestra oración. Fue una respuesta inmediata. E increíblemente, al siguiente día, nosotros pudimos obtener los beneficios sin trabajar en mantenimiento aún. Y desde ese momento yo estaba tan agradecido a Dios, tan agradecido por la oportunidad que nos había dado el hermano en ese momento, que no dejé de trabajar ni un día en el área de mantenimiento. Incluso duré dos o tres semestres trabajando en esa área y de verdad que para mí fue la mejor experiencia. Una de las mejores experiencias en cuanto a trabajo en el INA. Es increíble como una oración, Dios la responde al momento. En ese momento volví a confirmar que Dios tenía un plan conmigo. Debía esforzarme por dar lo mejor. La verdad, el trabajo siempre ha sido una bendición para mí. Poder trabajar, poder obtener recursos a través de un esfuerzo hecho, es demasiado, es demasiado bueno. Es una bendición el poder trabajar, de verdad que sí. Y lo doy gracias a Dios porque desde que estoy en INA, un solo semestre dejé trabajar y fue porque trabajé con el portano. La verdad, Dios ha sido tan buen y maravilloso conmigo, que no me ha dejado solo. Me ha ayudado a trabajar y a seguir adelante en esta carrera. Con esto quiero invitarte a que no dejes de orar, número uno. A que no dejes de trabajar, número dos. Porque la fe nos mueve a la acción. El Señor nos está llamando a hacer cosas grandes. No esperes que sin hacer nada el Señor te dé bendiciones. Tienes que hacerlo para que puedas ver la mano de Dios. Bueno, hasta aquí la historia de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido de inspiración también. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. Y recuerda que Él está contigo. Y siempre lo está. Soy Robinson Plaza. Este es mi canal. Espero que haya sido de tu agrado. Si quieres, das un me gusta, deja tu comentario. Y también puedes compartirlo con otras personas para que también conozcan lo maravilloso que es el amor de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!